Música Llegó la hora de marcar Llegó la hora de marcar Al fin el luto se desalta, es lo que la gente me esperaba Que échate el micrófono y solta el ritmo que apagan No te mortifiques, poseeros como tu, he visto como vomitaba Los estrangulaba, cada vez que yo grababa los traumaba, maltrataba Y sin darse cuenta que de mi necesitaban, no puedo hacer nada Tengo guiso pa' tu ensalada, trago miles de rimas por saco por tonelada Como quieras, yo te saco el ancho sin fulera Cuando maten el frita no llevo escrita la letra ¿Qué esperas? Corre como atleta, con chancleta Como tombo te voy a tener loco en la carceleta Caleta, mi canción es búscalo o enterra Dime si te gusta o no pa' sacarte la mierda Llegó la hora de marcar, quien responderá a mis sílabas Llegó la hora de marcar, yo no va a parar, dicho amor real Llegó la hora de marcar, quien responderá a mis sílabas Llegó la hora de marcar, yo no va a parar, dicho amor real Controlando el punto serio, con rimas que explotan mi cerebro No hay nadie como yo que rompa la pena el cuaderno Ustedes no componen porque no tienen talento Dime cuando ha sido si hasta hoy siguen copiando Un clásico, algo básico, lo mío, un lunático Si te atrapó en el acto, te mato de un impacto Y yo no me retracto cuando mi flow relato Por eso sigo vivo apagando estos novatos Con un poco de rap y con canes en los platos Algo de callejón como pa' destrozarte el ano Llegó la hora de marcar, quien responderá a mis sílabas Llegó la hora de marcar, yo no va a parar, dicho amor real Franco, rapero de barrio Si, díselo Un mal más guerrero en la lírica, tú sabes, componiendo menos párrafos El real, te lo dije La compañía fantasma, socio DJ Cane Jekyll Records, lo máximo Cañete representa Tú sabes, 2011 Rap de calle, socio Y ahora que tú ya no va a parar El real, te lo dije Gracias por ver el video.